¡Hola jugones! Hoy traemos una de las expansiones para Desten, Viaje a las Tineblas, la segunda edición. Es una expansión de las que se llaman The Heroes y Monstruos porque trae básicamente miniaturas y las cartas asociadas a cada miniatura para saber cómo tienen que usarse sobre el tablet. Se llama Visiones del Amanecer y bueno, vamos a darle un vistazo a las miniaturas que nos trae y lo que nos aporta al juego. Aquí tenemos los cuatro héroes que trae la expansión, no son cada uno de un arquetipo, tenemos un mago que es el maestro Thorne, tenemos dos guerreros, Sirvala de Iri y Nara la Colmillo y tenemos un sanador que es Isfer. Vamos a empezar por los guerreros, mismamente con Nara la Colmillo, aquí tenemos su tarjeta. Nada de reseñar, las tarjetas son iguales que las demás, solo que tienen otras habilidades, capacidades y demás. Y aquí tenéis la figura, vamos a ver si conseguimos que se enfoque bien para que la podáis apreciar. Ahí la tenéis, están genial, tienen un detalle genial, la verdad es que nos han sorprendido las figuras porque están realmente bien. Vamos con el otro guerrero que es Sirvaladir, aquí tenemos la tarjeta de Sirvaladir. Lo mismo, la misma estructura, lo mismo que sabíamos, lo único que cambia son las habilidades y las proezas de los héroes y sus características. Pues son más rápidos, más resistentes, más lentos. Y aquí tenemos la figura, vamos a ver, ahí, de Sirvaladir. Igual, está genial, tiene mucho detalle, muy bien hecha. Muy bien hecha, apenas sin rebabas ni nada, está muy bien, está realmente sorprendente. Vamos con el mago, el maestro Thor, aquí le tenemos, ahí está, esa es su tarjeta, esa es su ilustración. Y como vais a ver, la figura también es realmente fiel a la ilustración. Ahí le tenéis, igual, muy limpia, muy refinado todo y con el detalle muy bien, muy, muy, muy bien conseguido. Deseando darles con el pincel, a ver si sacamos tiempo. Y por último tenemos, quizás, de los héroes, la figura más impresionante, Isfer, que es el sanador. Aquí tenemos su tarjeta, tiene unas habilidades realmente también sorprendentes. Quizás uno de los sanadores más potentes de los que al menos tenemos nosotros. Y aquí su figura, vamos a ver si la conseguimos enfocar. Ahí la tenéis. Impresionante, como veis lleva un dragoncillo sobre el hombro. Igual, tremendamente bien hecha. Un montón de detalle bien hecho. Increíbles, están realmente bien, bien, bien hechas. De hecho, creemos que tienen hasta más calidad que las de la caja básica. O sea, los héroes son, las figuras pequeñas suelen ser más complicadas de hacer y suelen tener menos detalle, pero estas realmente nos han sorprendido, nos han dejado realmente sorprendidos. Vamos a ver la contrapartida, vamos a ver a los monstruos. Estos son los monstruos que trae la caja. Como veis, solo son tres monstruos nuevos con sus dos versiones. La versión normal y la versión líder, que como sabéis siempre es algo más fuerte, dura y resistente. Vamos a ir de izquierda a derecha, tenemos el troll. Aquí tenemos las dos cartas, una para el acto 1 y otra para el acto 2. Ahí están. Y su figura, voy a coger la blanca porque yo creo que es la que más fácil va a ser que apreciéis el detalle. Igual, tremendamente bien hechas. Si no tanto las cuerdas del martillo, las vertebras en la espalda, están realmente bien hechas. El siguiente, el obro, lo mismo, tenemos las dos cartas, una para el acto 1 y otra para el acto 2, con sus habilidades, capacidades y demás. Y la figura, pues bueno, ahora la vais a ver. Ahí la tenéis. Impresionante. Un detalle genial también. Grande, como veis son todos monstruos grandes y son bastante temibles para que los héroes se enfrenten a ellos. Y por último, el último monstruo que nos trae son las manticoras, que es una especie de mezcla de león, no sé si murciélago y escorpión. Igual, las dos cartas, la del acto 1 y la del acto 2. Y la figura, igual. Realmente genial. Ahí la tenéis. Mucho detalle. Muy bien hecha. Muy fino el detalle, muy bien hecho. Genial, realmente genial. Y por último, para el Señor Supremo, incluye también una nueva carta para su mazo, que se llama Golpes Fuertes. Básicamente, lo que te permite es que después de atacar a un héroe, es como si lo pudieras lanzar hasta tres casillas de distancia. Este es todo el contenido para el Señor Supremo, así que vamos a ver lo último que nos incluye esta caja de visiones de la madre. Por último, tenemos unas instrucciones, aquí con un texto de descripción, cómo usar la expansión, tampoco es que tenga nada realmente nuevo, y nos trae dos aventuras nuevas, que podemos jugar independientemente como partidas, o podemos utilizar las famosas cartas de rumor y aventura avanzada para incluirlo en alguna de nuestras campañas. Y bueno, hasta aquí visiones del amanecer. Y este es todo el contenido de Visiones al Amanecer, como habéis visto las figuras, pero la verdad es que están realmente bien, me han sorprendido, yo creo que es de mayor calidad que las que han sacado, al menos en la caja básica. Y bueno, así tenemos ocasión de ponernos sobre la mesa y disfrutarlas. Por nuestra parte, nada más. Hasta nuestro próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!